Nos confinaron el 14 de marzo. No salía de la calle ni era apuntador y las visitas no entraban. A nosotros en la UCI nos vino como un tsunami. Si no lo has pasado, no te lo puedes imaginar. No te lo puedes imaginar. Entonces es mejor cuidarnos y así cuidamos a los demás. Los momentos malos es cuando aún más aprendes. Gracias.